En efecto, las elecciones primarias de la Unidad Democrática para los candidatos unitarios a las próximas elecciones de gobernadores serán el domingo 10 de septiembre. Ese día se instalará una estructura electoral de un centro de votación por cada parroquia en los estados donde habrá primarias. Hay primarias convocadas en 20 estados del país. Estamos hablando de más de 3.000 mesas de votación, un proceso electoral manual organizado por y con el apoyo de la sociedad civil y los partidos de la mesa de la Unidad Democrática. Y, bueno, pues están convocados en esta oportunidad los 21 partidos de la Alianza de la Unidad Democrática a participar con los candidatos que ya se han inscrito a competir en las próximas elecciones de gobernadores. Y, en efecto, pues este proceso contará con la participación y con el apoyo de todo el pueblo venezolano y de toda la organización social y política que se ha venido impulsando en los últimos meses en Venezuela. Gracias.